¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Noticias, como les contamos en Hora 13, la Corte Constitucional tumbó dos artículos del Decreto 678 de 2020 que había creado alivios fiscales para los deudores permitiendo pagar el 80% del capital del impuesto vehicular sin intereses ni sanciones hasta el 31 de octubre. Pues en cumplimiento de la medida, la Gobernación de Antioquia suspendió los descuentos en gravámenes como el impuesto vehicular. Hace unos días, la plataforma donde se realiza el pago del impuesto vehicular en Antioquia venía presentando fallas. Ciudadanos trataban de realizar su pago acogiéndose a los descuentos del Decreto 678 que iría hasta el 31 de octubre. Sin embargo, la plataforma no permitía hacerlo y al llamar no daban respuesta. Hoy se conoce que la Gobernación de Antioquia se acoge a la decisión de la Corte Constitucional y no habrá más beneficios para deudores. Desde la Secretaría de Hacienda nos acogimos a la decisión que tomó la Corte el día 15 de octubre donde declaró inexequible el artículo 7 del Decreto 678. No se permite por la página web ni en la taquilla del banco. Ya no hay acceso a descuentos por el impuesto de rodamiento. Los contribuyentes que el día de hoy desean realizar su liquidación de impuestos no lo van a poder realizar bajo el beneficio del Decreto 678. De igual manera, las personas que se vayan a acercar a las diferentes entidades financieras a realizar el pago con el beneficio, estas entidades no se los van a recibir por efectos de inaplicabilidad de la norma. Municipios como Medellín ya habían anunciado su decisión de suspender el pago con descuentos.